Si te quedaste sin dinero en enero, tienes que ver este video. Solamente necesitas una cosa de estas, que es una máquina casera. Si tú no la tienes, en tu familia hay una, así que investiga y quítasela a tu abuelita, a tu tía, a tu mamá, a tu vecina, no lo sé. Ojo, no importa que no sepas coser, necesito que pienses en algún proyecto así bonito y rápido. Un ejemplo es las camas de perrito, algo que se pueda vender en invierno, que haga frío, ¿sabes? Entonces estos son perfectos. Estas camas las puedes hacer tan fáciles que simplemente es un cuadrado y ya, o puedes irte a unas que son más glamurosas, le pones lucecitas, le pones madera y armas como una casita por completo. Pero vamos con lo básico. Ahora tienes que analizar cuáles son los materiales que necesitas, cuáles son los principales y dónde los puedes conseguir más baratos. Y aquí te voy a decir. Lo principal que vas a ocupar es la guata, que es el relleno. No compres ese de parisinas porque te va a salir súper caro. Entonces búscalo en tiendas de tapicerías, ponle goglealo así tal cual, guata, y te van a salir todas las tiendas que lo venden. Lo vas a encontrar en una bolsota de 10 kilos, pero te va a salir baratísimo. También otra variedad, busca peleterías. Ahí vas a encontrar esta espuma en todos los grosores que tú quieras. Y también pues otra variedad puede ser la guata, pero ya dependiendo del diseño que tú quieras, ¿ok? Y ahora también me vas a preguntar, ¿qué tela ocupamos, mana? Pues, ¿qué crees? La que tú quieras, nada más que te lo dejo a tu consideración. Tiene que ser una tela, pues, que resista las garritas, ¿no? Bueno, ya también dependiendo del perrito, ¿verdad? Pero puedes ocupar cualquiera, nada más que no sea muy delgadita o que se vaya a romper fácilmente. Pero de ahí tienes un mar de telas. Ya solamente tienes que elegir cómo vas a querer esta camita. Las más fáciles son así, tal cual, rectángulos, cuadrados, con la medida que tú quieras, dependiendo del perrito. Vas a hacer una costura por todo el costadito, ¿ok? Pero vas a dejar un huequito aquí sin coser para poderle dar la vuelta. Y esto que quedó sin coser, lo coses a mano y listo, mamá. Ahora que si la quieres, perdón por mis líneas chocas, pero si la quieres más complicada y más así como cajoncito para que se cierre, puedes hacerla una más o menos con esta forma y le coses listoncitos aquí en las orillas para que te quede así como la foto que puse aquí. Cuando hayas cosido todas las orillas, ya nada más delineas también con unas costuras aquí para que se marque cada parte y ya lo levantes y con el listón aprietes y se cierre bien. Este es un ejemplo de las cosas que puedes vender en esta temporada, que son muy, muy, muy fáciles, no te van a costar caros y realmente no necesitas así como mucho conocimiento. Entre más bonitos te queden, entre más accesorios te queden, puedes hacerle unos paliacates, no sé, puedes hacer un montón de cosas. Ya te dije, puedes armar la casita completa con luces. Más caros los puedes dar y más ganancia vas a tener. Así que aquí te dejo esta idea, pero realmente hay un montón de proyectos que puedes estar haciendo para iniciar tu propio negocio. Si quieres aprender más a coser y todo ese rollo, tengo varios cursos que ahorita tenemos uno en promoción que, mira, no lo puedes dejar pasar. Chécale la info en aquí abajo. ¡Chicas!